Con nosotros el espacio magisterial Narciso González en la entrevista central de hoy a propósito de que se aproximan las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Con nosotros dos amigos, diría yo pues compañeros también, Guaddi Paredes y Robert Frías. Robert Frías, actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Bienvenidos ambos. Buenas tardes, Joanny Paulino. Buenas tardes, Guaddi Paredes. Buenas tardes a todas las personas que están en sintonía de este toque de queda Meridiano Interactivo. Gracias por permitirnos esta plataforma para llegar hasta la sociedad. Hola, buenas tardes a todos los televidentes. Buenas tardes, Joanny. Buenas tardes, Robert. Gracias también por permitirnos estar aquí acompañándote en esta tribuna de la comunicación. El programa más visto, humildemente, de una a dos de la tarde aquí en San Francisco de Macorís y el nordeste. Mire, hablar un poquito. ¿Cómo ven el panorama actual de cara al proceso de elección? Mira, el panorama actual de cara al proceso de elección es excelente. Nosotros estamos embuidos en nuestro trabajo, nosotros estamos visitando los centros. Nosotros estamos enfocados en lo que es la campaña del Espacio Magisterio Ignacio González, porque esta ADP, esta nueva seccional que se creará este 9 de octubre, no podemos permitir que caiga en las manos del oficialismo. En ese sentido, nosotros estamos haciendo el trabajo, un trabajo pulcro, un trabajo de respeto, haciendo nuestra campaña como nos ha enseñado nuestro compañero y maestro y mentor Sixto Gabin. Los números son importantes. La aceptación que tenemos en cada centro que vamos es sumamente buena. Los maestros se han identificado con lo que es nuestro trabajo, nuestro accionar al lado del maestro, de la maestra, del pensionado, del activo, del jubilado. Los maestros han identificado que el espacio magisterial es la única opción para que la ADP vuelva otra vez a tener el carácter clasista que le dio inicio hace 54 años. ¿Cómo han visto el apoyo de los docentes? Justamente, nos estamos refiriendo al panorama. ¿Cómo han visto ese apoyo, recibimiento y demás, o los que se han identificado con las propuestas? Bueno, el nivel de apoyo y de respaldo a la candidatura del compañero Wadi, a la de un servidor y la del compañero Sixto Gabin, ha sido masivo. O sea, al punto de que, bueno, por lo menos hoy, en la sesión al oeste, hemos prácticamente concluido con la mayoría de los centros, nos faltan muy pocos, y donde no hemos logrado llegar, pues los maestros nos llaman esperándonos, y ya es una consigna, nos dicen no hablen, solamente vamos a hacernos las fotos para las redes sociales. O sea, los maestros esperan con ansia la visita de los candidatos, de la propuesta del espacio magistral de Naciso González, y eso se expresa de una manera que nosotros no podemos hacer más nada que dar las gracias al magisterio Franco Macorizano por ese nivel de respaldo, ese nivel de apoyo a la propuesta nuestra, a un segundo periodo, hacia donde caminamos, y a una nueva seccional que se crea, y que la va a presidir el compañero Wadi Paredes, y con él un gran equipo, del cual, Paulino, usted debe decir que usted parte, porque usted está en esa propuesta, en la Secretaría de Seguridad Social. O sea, una boleta compuesta por grandes maestros comprometidos con la clase, comprometidos con la sociedad, y que serán los que, a partir del 9 de octubre, estarán representando los maestros de la nueva seccional este de San Francisco de Macorizano. De igual manera, Giovanni, en la nueva seccional este, que se conformará, hemos recibido un apoyo estratosférico de parte del magisterio, también la candidatura del compañero Sixto Gabin a presidir la ADP a nivel nacional, ha sido, los maestros la han tomado, Giovanni, como un aliciente, porque realmente se necesita que el compañero Sixto suba a presidir el Comité Ejecutivo Nacional de esta ADP, que adolece de un líder que realmente sea un líder clasista, y que sienta lo que sientan los maestros. Yo, te soy sincero, más que agradecido, superagradecido con los maestros de la nueva seccional de 0705, por la acogida, el abrazo que le han dado a la candidatura de Wadi Paredes a presidir esta nueva seccional, que tú sabes bien que es un reto, y lo podemos demostrar porque en cada centro que vamos, los maestros, ellos solos, deciden decir, vota 4 por Wadi Paredes. Cosa que, hasta el momento, solo el Anaciso González ha logrado que ellos lo digan. Si otros lo dicen, será a partir de este momento. Bueno, tal como anticipaba a Robert Frías, creo que la honestidad ante todo, yo formo parte de, porque ahorita salga la difusión y diga, pero ya no, sí, yo formo parte de esta plancha, orgullosamente formo parte de esta plancha, porque independientemente de ser comunicadora, yo también tengo otro rol social, que es que soy maestra, orgullosamente maestra. Giovanni, Entonces, yo pertenezco a esta corriente, he decidido y analicé profundamente, y luego de ese análisis entiendo que mi deber, en cuanto a mi clase magisterial, mi pensamiento y mi ideal están en las acciones de la, perdón, la corriente no, del espacio magisterial Narciso González, y por eso he ofrecido mi apoyo tanto a Wadis como a Robert Frías. ¿Qué propuestas del espacio magisterial Narciso González? Bueno, la propuesta nuestra está ahí, lo que se ha hecho es más elocuente que la palabra, y nosotros no podemos hablar de que le vamos a dar un bono vacacional a los maestros, ni que vamos a hacer evaluación al desempeño en octubre, nosotros demandamos que se cumpla con lo que establece la ley, que dice, y es por lo que nosotros vamos a luchar, que cada año debe revisarse el salario del docente, y el mismo ser impactado en materia, en términos económicos, con relación al nivel de inflación, y el costo de la canasta básica, que cada tres años debe revisarse, y de igual manera el salario de jubilados y pensionados, pero además la evaluación al desempeño, que la ley manda que debe hacerse cada tres años, y no es solo evaluación al desempeño, también hay que garantizar que se mantenga la escala actual, de un 17, 24, 28 y 32%, que el actual gobierno y el ministro de Educación han querido reducirla, o han intentado reducirla a un 10, 7, 5 y 0%. Y nosotros nos preguntamos, Joani, no sé, si es que mi nivel de capacidad de análisis no es tan amplio, para yo poder entender esto, ¿cómo es que la corriente oficialista o el patrón está hablando de un bono vacacional, cuando tiene una propuesta o una decisión de reducir el incentivo por evaluación al desempeño docente? ¿Qué entiende usted de qué ha pasado con los principales temas y las propuestas? Eso es demagogia. ¿Se consideran reales? No, eso es demagogia. Eso es demagogia. ¿Qué hace falta? No, eso es demagogia. Fíjate que el gobierno pasado tenía el Congreso a su favor y era tal presidente de la espera del gobierno pasado. Y ni siquiera aprobaron, sometieron al Congreso, fue rechazado el tema de un bono vacacional para el docente, pero en el actual gobierno, en el año 2021, hubo una propuesta de un bono vacacional también, donde los legisladores votaron en contra. La Cámara Baja del Congreso de la República votó en contra, incluido el que hoy es candidato de la corriente oficialista y que ese es su tema principal. Entonces, hay que dejarse de doble moral, hay que dejarse de demagogia, hay que ir sobre la base de la realidad. Y nosotros sí nos comprometemos a luchar para garantizar las conquistas que tiene el Magisterio Nacional e ir detrás de las que a un lado del Estado Dominicano. ¿Y qué se siente, antes de continuar, qué se siente asumir, siempre estaba en la ADP, pero qué se siente ahora asumir un liderazgo y venir de las manos de Sisto Gavín, candidato nacional, también por la ADP? O sea, ¿qué se siente asumir este liderazgo, en este caso del distrito 0705? Es un gran compromiso, es un gran reto, y más contra quienes nosotros estamos disputando esta presidencia. Es para mí un honor, porque continuar el legado de lucha y de defensa del Magisterio, de Sisto Gavín, de Robert Frías, pasado a mis manos la antorcha de la lucha, para mí es algo que la palabra honor queda corta. Voy a interrumpir, tenemos una llamada, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, son los líderes. María Esther Paulino, ya te iba a mencionar. Sabemos que la plancha 4, Narciso González será la ganadora, en el 5, en el 6 y a nivel nacional, en el nombre de Jesús, Robert, adelante, que tú eres un verdadero líder, y tú también, chico, ya ustedes saben. Esther, mi amor, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti. Es una buena elección de estar con esa plancha, la plancha ganadora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tú decías que se siente un honor. Mira, en este mismo sentido, más que propuestas, nosotros me gusta llamarle ejes de trabajo. Por ejemplo, tú decías, tú eres nuestra secretaria de Seguridad Social en la plancha, tienes un programa televisivo, comunicacional, de noticias, de denuncias. Uno de nuestros ejes de trabajo es crear plataformas propias del sindicato para que cada maestro o maestra pueda colgar su problemática y tener conexión directa con el Comité Ejecutivo Nacional desde nuestra ADP seccional S, San Francisco de Macorís, y también hacer colaboración, por ejemplo, con maestros como tú, que tienes un espacio televisivo, donde la seccional pueda venir y presentar las situaciones y dialogar con maestros. Por tal razón, tú te has convertido en una pieza clave, en uno de nuestros ejes de trabajo, como seccional. Miren, señores, quiero aprovechar, antes de finalizar con la entrevista, para felicitar a nuestro compañero, pues, Jorge Luis Sánchez. Ayer estuvo de fiesta de cumpleaños, pero su condición médica no fue un impedimento para celebrar la vida ahora más que nunca. Así que felicidades a nuestro compañero, Jorge Luis Sánchez. Estuvo de fiesta de cumpleaños. Y terminar, Joani, con lo que decía el compañero Robert. Acúsame, pasé con los cumpleaños ahí. La hija mía también, que estaba con los cumpleaños. La Roberta. Yo no tengo la foto. Cumplea 16 años en el día de ayer. Ahí mismo, como decía el compañero Robert, para terminar esta parte de propuestas y ejes de trabajo, el compañero Robert resaltaba algo importante. Sometieron el proyecto y ellos mismos se lo negaron. Entonces, si entre ellos mismos se sacan los ojos, ¿qué puede esperar el magisterio si ellos dirigen la Audeway? Un mensaje a todos los maestros y maestras que están siguiendo. Votar cuatro en la boleta A, a nivel nacional y votar cuatro en la boleta B en la sesional este por el compañero Wadi Paredes y ese gran equipo y de igual manera en la boleta B de la sesional oeste por Robert Frías y ese gran equipo. No le vamos a defraudar. Nosotros hemos cumplido al 100% con lo que le prometimos en el 2021 y vamos a continuar en el 2024-2027 cumpliendo con lo que hemos decidido hacer. Defender el maestro y la comunidad educativa en sentido general. Ahí está la foto de Génesis, esa de fiesta de cumpleaños. Esa es mi hermana menor, mi hermana menor. Señores, a ustedes agradecer la sintonía. Gracias.